Hola amigos y amigas niños y niñas perros gatos Hola amigos todos, yo soy Leo Donga El día de hoy venimos con un video que creo yo podría ser unos videos con una trascendencia gigantesca en nuestro canal Probablemente el video con más trascendencia en los últimos años acerca de nuestro Toyota Celica Si quieren saber de qué se trata, quédense después de la intro y no se lo pierdan Buenas tardes mi nombre es Freddy Rodríguez Saludos, mi nombre es Leonardo Rodríguez, todos me conocen por Leo Donga Buenas, yo soy José Rodríguez Nací aquí en Pérez de León, aquí me crié, aquí he vivido por años Pues somos de Pérez de León, ¿verdad? Soy de Pérez de León Vivo Pérez de León, tengo 39 años En este momento, el día de la grabación, tengo 35 años Me he dedicado por años a la mecánica, automotriz, después por mucho tiempo estuve en el mundo de los motores, de las motos y bueno al final de los años en los carros La parte mía, el área mía es exclusivamente lo que es armar las recetas, hacer las recetas como decimos los chicos, ¿verdad? Pues decidir qué partes vamos a usar en los proyectos y lo que es la programación completa de la electrónica, de la computadora programable Soy el piloto del Celica Se viene 8.304 Este proyecto de Cuarto de Milla que hemos tenido al final de los tiempos O el resultado que hemos tenido al final de los tiempos con los proyectos Nacieron Nacieron en un momento que Bueno, Josué estaba comenzando a andar en la calle A andar ahí en carrillos de calle jodiendo, medio picando un poquillo Y una noche nos fuimos para La Guásima a ver unos piques ahí Que se acostumbraba mucho los lunes ir a La Guásima A ver los piques Y esa noche nos encontramos ahí a Cañinflas y a otro amigo que tenía un carro que le decíamos Me olvidó ¿Cómo era que llamaba? Un amigo tenía un carro que le llamaban La Mosca Y bueno, estuvimos ahí esa noche viendo piques Y ese carro era un carro hecho económicamente Hay un carro económico De un amigo ahí, Tito Y esa noche, bueno, Cañinflas andaba en un brat que andaba muy bien Y creo que un pique lo ganó Cañinflas y el otro creo que lo ganó La Mosca Y entonces Josué se emocionó mucho y venía ahí contento de ver los piques y eso Ya él estaba, como les dije, metido Pero él se emocionó y quería Y se vino ya con eso en la mente Y un descuido mío que no estuve por aquí cerca Estaba a Larguillo Cuando me llamó por teléfono me dice Compré un 8 Y compré un carro para meter el 8 Le digo, ¿y qué motor? ¿y qué 8? Y me dicen, no sé qué motor es, es un Ford, es lo que sé Bueno, los inicios de este proyecto Fueron un tanto curiosos Creo que hay un carro con una historia bastante grande en Centroamérica Que es muy conocido actualmente Del cual pasó o inició nuestra historia, ¿verdad? Hace muchos años atrás Por ciertas cosas que pasaron en la vida Mi hermano inició con un proyecto con un Ford Mustang Un V8 La verdad que era el Mustang más feo de todos Y el más malo para cuartomilla de todos Pero bueno, ahí inició la historia Este carro empezamos más o menos en el 2005 Si no me equivoco Arrancamos con un Ford Mustang Ford Mustang II del modelo 74 Ahí arranqué yo Ya al principio ya andaban los piques Pero arrancamos con ese carro Y ya llegamos para correr cuartomilla puramente Empecé con un motor Ford V8 Una transmisión C4 Y un Ford V8.8 Cuando empezamos a meter Enseñarnos un poco más en ese proyecto En esa transición también Pues habíamos comprado una carrocería De un Nissan Coupé 1200 Lo habíamos pintado en verde medio facho Y bueno, a eso le llamábamos el sorbeto Porque tenía un poco partes en fibra vidrio Y tenía un motor V6 Y verdad Ese carro actualmente Para muchos que yo sé que van a saber cuál es Es la Dapson Coupé Contax La Blanca Que actualmente es el cuatro cilindros Más rápido de Centroamérica ¿Verdad? De ese Nosotros se lo vendimos a Don Gilberto De ahí empezó Pues un poco más de trayectoria Con lo que fue Pues el Ford Mustang ¿Qué les decía? Bueno Con el Mustang Lo logramos llegar a 11.7 Lo habíamos hecho turbo Cuando vimos algunos resultados No tan malos en esos años Lo habíamos logrado correr Con un V8 hecho turbo Con un turbo de camión Habíamos logrado correr 11 segundos Habíamos decidido Pues pasar algo Un poco más avanzado Por una Por una historia De un poco mal gusto De una ofensa Que le hicieron a mi padre Pasó una situación Muy vacilona Que es lo que a veces Uno no sabe Si una cosa mala Viene para una cosa buena Una persona Que yo conocí En el Cuarto de Milla Cuando estábamos Con ese Ford Iniciando Con aquel poco de remiendo Porque no era un carro Así como Muy bien construido Eran inicios Como todo el mundo Comenzando a aprender Y a batallar Sabíamos mucho Ya de la mecánica Obviamente Porque yo era mecánico Pero Pero no sabíamos nada De Cuarto de Milla Entonces A pesar de eso Ese carro Me parece que corrió Como 11 O algo así No me acuerdo Sin embargo Me topé con un chavalo Que yo conocía Y que él tenía Un carro muy lindo Muy bonito Muy bueno Y yo lo felicité Por el carro de él Y se quedó viendo El carro de nosotros Imagínense En ese Ford Con ese motor 8 Ahí adaptado Y me dice Le falta Yo le dije Que lindo su carro Y él me dice Le falta tamaño Un poquito de plata Al suyo Para que sirviera Es lo que él quería decir Que me faltaba Meterle plata Y esa cosa Increíblemente Por eso digo Cuando una cosa mala A veces funciona Para que uno pueda Hacer grandes cosas En la vida Y esa cosa Nos motivó a nosotros Para comenzar A mejorar el proyecto Y de ahí entonces En un viaje mío A Estados Unidos Me encontré La carrocería Del NASCAR Truck Que estaba allá Chocada Y estaba Sin frente Por ahí atrás Creo que salen Un poco Los pedazos De la trompa No sé Por ahí están Y Y me lo encontré Allá Y lo ofrecí Comprar Y La señora Llamó al esposo Porque no estaba Y le preguntó Que si lo vendía Y que en cuánto Y me cobraron 300 dólares Y Y bueno Yo le dije Que si no me lo dejaba Más barato Y me iban a echar De la propiedad Más bien Y entonces Ahí compramos El NASCAR Truck Y ya lo traímos Y bueno Aquí en el taller Nosotros Sacamos motor Transmisiones Diferencial Todo Y lo pasamos Para ahí Reconstruimos Lo que estaba Chocado Compramos Toda la trompa Allá una trompa Que no era Esa trompa Era de Bueno no me acuerdo Si era de Foro de Chevy Pero lo convertimos En el NASCAR Truck Y ese carro Nos dio Muchísimos frutos Y bueno De ahí ya Pasamos varios años Corriendo Ya con gente Con la misma gente Que estaba Pero entró Maguines Y entraron otra gente Con carros muy buenos Estaba Ya estaba el dracter De De Miguel Y casualmente Se encontró Un chasis Botado Chocado Que era un Pick up Ford De NASCAR Perdón Era un pick up Chevy Pero teníamos un motor Ford Ya que nosotros Estábamos metidos En la línea de Ford En ese momento Decidimos hacer Lo que fue Este pick up Convertirlo a Ford Y fue cuando nació El NASCAR Truck Mi padre fue Compró todas las partes Del frente Los guardabarros La tapa El bumper De más Verdad Y de ahí nació El NASCAR Truck Verdad Con el cual Empezó nuestra historia Ya pues Empezando a lograr Nuestro nuevo récord Personal Decidimos Comprar una carrería Que consiguió mi papá En Estados Unidos Puramente en ese momento Entonces decidimos Pasarnos al chasis Del que se llama El NASCAR Que con ese Corrimos en Guasima Ese carro Corrimos Si no me equivoco Porque ese fue Inicio de Guasima Cuando eso no había Guapiles Creo que El récord F8-9 En la Guasima Con un motor Nitro 500 de nitro Usábamos en ese carro Dos stage Empezamos corriendo Creo que ese proyecto Empezó en 11 bajos 10 saltos 10 medios 10 bajos Hasta que logramos Al récord de ese Que fue de 9.9 En el cuarto de milla Es el NASCAR Nosotros comenzamos A correr un nitrado Mucho tiempo Llegamos a meter Creo que 500 caballos De nitro Si no me equivoco Para los que tienen miedo De meter nitro 500 es poco Y Y el carro De un muy bueno Resultado Llegamos a correr 9.9 Si no me equivoco Algo así Y Y Y logramos correr Contra Contra gente Como les dije Como Maguines Como el El Drácter De Fino Estaba aquí Más Estaba Bueno Albert Estuvo ahí un poquillo Y no sé quién más Estaban por ahí Carros buenos Estaban por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros empezamos a batallar con el motor, fecha a fecha nos quebraba el motor o dañaba alguna cosa u otra porque el cargador le da mucho torque Tomamos la decisión un día huevados del pick up que nosotros hasta le hicimos unas modificaciones que de unos otros que era el viento que le cortaba y que no lo daba desarrollar buena velocidad pero resulta que no, no era la carrocería era puramente el motor Y bueno de ahí después tomamos algunas malas decisiones con el mismo y tuvimos algunos problemas o inconvenientes y ahí fue cuando nació nuestro último proyecto el Toyota Celica 2JZ ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como les digo Tuvimos una pequeña decepción Ya que el proyecto no estaba dando buenos frutos Buenos resultados Fue peor el fracaso Y en uno de esos fracasos Que el carro ya estaba haciendo 9 Y en pronto a otro estábamos haciendo 11 Entonces resulta que en uno de esos fracasos Veníamos para Pérez Agüedadísimos Y le digo yo a Leo Puña, va a haber que hacer algo Leo me dijo a mí, no me acuerdo Hay que hacer algo Y le digo yo, ¿qué se podrá hacer? ¿O qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Y se le digo, bueno Están vendiendo unos motores ahí De una gente de Japón Que traen de Japón Están vendiendo unos 2JZ Le digo yo, de ahí Habría que entonces Le habré que ver ¿Y será que sirven? Porque nadie todavía había traído Costa Rica un 2JZ Lo había puesto Y en ese momento estaban en su auge Tenían un precio, la verdad, muy cómodo Y pues estábamos viendo proyectos En Estados Unidos Dando un rendimiento Un potencial exagerado Entonces ahí vendí un día Agüedados Nos venimos de Guasima Y tomamos la decisión de camino Del 2JZ Ahí fue donde arrancamos Vinimos, le llamamos motor Que tenemos el V8 No servía Entonces Mi hermano y mi papá Se fueron a traer unos 2JZ Que en ese momento Estaban entrando En la Pojeo Y ya en Estados Unidos Estaban corriendo Con ese motor Y me dijo Muy buen resultado Y yo dije ¿Dónde están esos motores? Me dice Está en tal lado Vamos mañana a verlos Eso era el domingo Imagínense la fiebre El lunes estábamos en San José Creo que nos cobraron Un millón Cien o un millón Por el motor Y Lo compramos y lo traímos Botamos el 8 Y lo adaptamos ahí Y así Sin hacerle nada Al motor por dentro Le metimos Nada más lo de afuera Y Le sacamos 700 caballos Si no me equivoco Fuimos Compramos El 2JZ Y empezamos Con lo que fue La adaptación En ese momento Y por cosas Casualidades de la vida Mi hermano sabía De una carrocería Que estaba Prácticamente botada Ya teníamos O ya se estaba haciendo La adaptación Del nuevo motor El 2JZ Con la transmisión Y diferencial Y chasis Que teníamos en ese momento Un chasis tubular Un diferencial Ford D9 Una transmisión Ford C6 De 3 velocidades Y bueno Creo que la historia De la carrocería No se la voy a contar yo Se la voy a dejar A mi hermano Ya que es una historia Pues que Él fue el que la encontró Él fue el que la trajo Y él es el que les puede Desarrollar Cómo se dio El ensamble De la carrocería En el mismo Porque él es el protagonista En esa parte Empezamos el proyecto Mi papá compró motor Y en eso No tenemos carrocería Solo tenemos la de Nascar Y la tubular Que habíamos hecho Pero es un Toyota Entonces dijimos Ahora qué Qué la hacemos Pero resulta que Yo llamo a un amigo Ahí Cervantes Amigo de años Y le digo David Madre que hizo Aquella carrocería Que usted tenía Allá botada Me dice Ahí la tengo Más bien mi tata Le iba a botar Está loco Le digo Por qué no me la Por qué no me la vende Me dice Venga el sábado Y se la lleva Y de verdad Fui el sábado La recogí El carro ya estaba Con motor montado Ya estaba Todo el chasis Todo Tenía Las torsiones Viejas Todo lo que Teníamos nosotros Pero resulta que Entonces Mengo y yo Montó unos estañoncillos Y monto la carrería En el chasis Quedó como si Hiera nacido para él Le faltaba Del techo Y el bumper De ese carro Pero entre Todas las distancias Todo quedó Como si Hiera sido Para el carro Y entonces Ahí arrancó El Celica Con esa carrería Entonces David Me dice Lo llamo Le digo Hey David Eso nació Como para ese carro Le digo ¿Qué hacemos? Me dice No Móntela Se la regalo Y en eso Entonces Empezamos a averiguar Más Le digo David ¿De dónde agarró usted eso? Me dice A mí me la ha regalado La gente de Valverde Pues La carrería Que tiene ahorita Era un carro Que corría circuito Que se llama Arboro Era un carro De la Toyota Que han traído Estados Unidos Inclusive Muchas partes Del carro Son de fibra carbón Eso lo ha traído La Toyota Ellos Quebraron circuito Él arrancó El caparazón De era un carro Circuito Nosotros lo que hicimos Fue De empezar a hacer Partes Inclusive El techo Se ha vacilado mucho Y se ha hablado Que el techo Y le digo yo ¿Qué le ponemos De techo? En ese momento Yo tenía un Mustang Del 95 La vamos desarmado Y entonces Agarramos la tapa Se la pongo arriba Queda al ancho Y todo Le digo corte aquí Hágale los parales Al muchacho Que nos ayudó Y entonces Le hizo parales Le hizo Montó el techo Se le hizo el bumper Y se ha hecho Chaño bonita Y ese era Ahorita Como está ahorita Es el carro Que va así Y bueno De ahí Nació El cambio 2JZ Con el cual Iniciamos Primeramente Con el motor Original Fuimos al dinamómetro Conseguimos 700 caballos En las primeras pruebas Que hicimos Con este Fuimos a pista El primer pase Que hicimos Full en pista Logramos hacer Un tiempo De 9.8 Hicimos De una vez Rompimos Del récord Que nosotros Teníamos Que era Que era No sé Si era 9.9 No me acuerdo Bien Pero de una vez Rompimos El récord Que teníamos Con el otro Motor Cuando habíamos Dado La máxima Potencia O la máxima Aceleración Ese día Se rompió Ese récord Y bueno Arrancó El proceso Del Celica O sea Un nuevo Récord Personal Con una Plataforma Prácticamente Que apenas Estábamos Empezando A desarrollar Y bueno De ahí Inicia Ya la historia Más A fondo Más Con avance De nuestro Último Proyecto El Toyota Celica Tengo Tengo De nuestro Tengo 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 Poreal Con el tiempo pues ya actualizamos el motor, lo desarmamos, lo forjamos completo, arreglamos todo el cabezote, con eso ya logramos llegar a un rango de caballaje de casi los mil caballos, 980 y algo me parece que eran, volvimos a ir a pista, volvimos a lograr nuevos récords personales, empezamos a hacer tiempos de nueves bajos en ese momento ya, después ocho saltos hasta que logramos llegar más o menos a un rango como de ocho medios, en ese momento habíamos logrado adquirir lo que fue el récord nacional de Costa Rica y que en ese tiempo estaban ocho sesenta y creo que ocho sesenta y nueve me parece que lo tenía el Ford Mustang en el obsoleto, si bien recuerdo nosotros hicimos ocho sesenta y siete por ahí y bueno de ahí hicimos algunos cambios, algunas mejoras, logramos llegar con esta misma transmisión hasta un tiempo de ocho punto treinta y dos, si no me equivoco, ocho punto veintiocho creo, por ahí no estoy totalmente seguro pero me parece que sí, cuando llegamos a ocho tres creo ocho dos de la caja no aguantaba, lo que teníamos la pega, la caja, fecha fecha había que venir a repararla, dos pasadas, tres pasadas y la caja explotaba porque ya andábamos más de mil caballos y ya se había arreglado el motor, lo habíamos forjado, se le había metido árbol de levas, se le había hecho suporting, se le había hecho todo lo que es el refuerzo, entonces la caja no nos aguantaba y fue donde se tomó la decisión de pasar a la caja, a la Power Lite, que dije es una super caja, es una caja ya especial, es lo único que anda de carro que hemos comprado que no es hecho por nosotros, la caja. No, 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 no... x5 Rompimos el record de pista ¡Woo! ¡No record, mae! ¡Bien, mae! 8.630 No record de pista ¡Celente! ¡Celente! ¡1.28 en 0.60! ¡No record! 8 a 5 soñado 8 a 5 de nuevo bueno después de ahí pues empezamos en una preparación más a fondo verdad del proyecto alistando para correr con más de 1000 y resto de caballos de potencia el motor es exactamente el mismo cuando ya lo reforzamos de hecho este se le ha hecho cambio de Venice una sola vez por mantenimiento se le hizo un refuerzo en la bancada también ya que sabíamos que estábamos a un rango de más de 1000 caballos y bueno en ese momento cambiamos la transmisión a lo que fue una Power Glide de dos velocidades de la marca FTI para un rango de caballaje bastante alto ya que la otra nos aguantaba tres fechas y se quemaban los paquetes no aguantaban la potencia en ese momento también hemos tenido problemas con el diferencial trasero los ejes y el bloqueo ya se habían dañado entonces hicimos un upgrade bastante grande en esto verdad para un rango de potencia bastante alto y bueno para sorpresa y gracias a Dios verdad fue cuando volvimos a pista y en ese momento logramos pasar de un 8.28 que creo que teníamos al nuevo récord personal de 8.006 que en ese momento fue nuestro mejor tiempo y fue el nuevo récord centroamericano hasta esa fecha logramos llegar al 8.00 que fue el primer récord centroamericano que tuvimos estuvimos peleando en en 8.300 creo con los panas y ellos estaban por ahí y cuando cuando los panas en un momento dado varios carros ahí bajaron un récord tocaron un récord hicieron un récord que llegaron a 800 800 y un poquillo no sé cuánto este nosotros quedamos muy arriba 8.3 alguna gente nos decía este es imposible ahora si los dejaron que no van a poder romper récord y que y se dieron ahí muchas habladas la polémica que se da en esto del cuarto de milla y al final de cuentas alistamos el carro una fecha y era una fecha centroamericana si no me equivoco estaba estaba narrando para esa fecha loco speed y él fue el que el que cantó ahí el récord de 8.00 muy fue una sensación increíble porque la verdad estar de estar de primero de donde veníamos de donde venimos nosotros y estar en ese momento de primero en un centroamericano fue algo muy muy impresionante muy para nosotros fue algo increíble lo disfrutamos igual igual como habíamos tenido tantas batallas juntos como tuvimos tanta historia juntos difícil ganes pérdidas la verdad más pérdidas que ganes habíamos tenido pero habíamos ido evolucionando y evolucionando y ese día fue una celebración muy grande con ellos y como les estaba comentando anteriormente cuando hicimos el cambio caja ahí fue la magia la magia para tocar el récord de centroamérica de 8.0 primer carro en tocar 8.0 en centroamérica imagínense todo el camino que caminamos para llegar ahí un 8.0 y nosotros estábamos ese día de la cuenta entera y ahí fue donde logramos el récord ¡Bien! ¡Agancate! ¡Historia! ¡8! ¡0! ¡Bien! 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 ¡Cero, seis! ¡Bien! 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 ¡Date la adión! ¡Bien! 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 Creo que estamos en el primero en centroamérica ¡Bien! 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 Bueno en ese momento ya teníamos el récord centroamericano estamos hablando que eso fue a finales del 2019 llegamos a 2020 cae pandemia se cerraron pistas se detuvieron los proyectos teníamos a Dios las gracias el récord centroamericano pero sabíamos que queríamos los anhelados siete segundos si no me equivoco fueron dos o tres años de ahí no no pudimos ni tocar ni tan siquiera los 8-0 nosotros 8-1 8-2 ahí nos manteníamos hacíamos modificaciones de una cosa de otra pero digamos no eran modificaciones grandes sino que probando una cosa probando otra cosa de ahí no no logramos llegar al al tiempo que queríamos además de que de ahí también tiene que ver mucho la pista entonces de ahí no no yo le siempre decía papi el día que nos toca bajarlo ese es pero hay que ir de ahí poco a poco otra vez un día otro día de ahí no no se lograba encontrábamos defectos que estaba frenado cosas así pero no 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 logramos llegarle al mismo tiempo nosotros y volvieron a empezar las competencias pues con la pista un poco en mal estado ya que no se usaba y tuvimos problemas de tracción fuimos varias veces a pista logramos tiempos cercanos 8-2 8-1 pero teníamos problemas en ese momento fuimos a una competencia Panamá nos fue bastante bien ganamos el primer lugar de la competencia era octavo de milla y cuando logramos volver a nuestro país y sabíamos que venía una fecha nueva que era el centroamericano verdad tomamos varias decisiones una de esas fue poner llantas nuevas la otra fue pues bajar los rangos de potencia ponerlos a un pues a un rango más bajo para no tener problemas de tracción y empezar de abajo hacia arriba verdad para ver si logramos tratar por lo menos de llegar a los 8 flat o los anhelados 7 que era una competencia en ese momento verdad en todo centroamérica por ver quien iba a ser el primero en correr 7 segundos sabemos que habían varios ahí en la competencia Ariel González con su Camaro pues estaba el GTR de Juan Amaris que yo creo que ya pues en ese momento no estaba del todo en competencia tal vez un poco más retirado y algunos otros proyectos que estaban por ahí incluyendo la Coupé Contax que mencionamos antes verdad que estaba un tiempo 8.30 y algo un 4 cilindros espectacular la verdad que este año en una de esas volvimos a la pista con las intenciones de romper el récord ya varias veces hemos ido a tratar de romperlo pero no habíamos podido volvimos a la pista con las intenciones de romper el récord y por una decisión de Dios lo digo así porque Él fue el que nos dio el récord por una bendición de Él y una decisión de Él porque nosotros hemos sido muy creyentes somos creyentes católicos muy creyentes y creemos mucho en lo que Dios nos dicta y las señales que nos da y Él nos ha dado yo lo creo firmemente y mis hijos también Él es el que nos ha dado lo que hemos logrado hacer también nos ha dictado algunas cosas por las que hemos tomado algunas decisiones y por una decisión de Dios ese día que fuimos y para demostrarnos que era de Dios lo que había pasado el primer pase que José hizo en la pista para probar paracaídas José lo hizo se paró calentó llantas hizo la salida el carro salió bien y tuvo un buen 60 pies y estuvo duro en el centro de la pasada el carro pasó duro y José faltando tal vez 50 metros o algo así abrió paracaídas y cortó eso fue un pase que ni yo esperaba se paró el carro calentó llantas me paré y en el primer pase fue increíble y el carro salió como una bala porque el tiempo fue abajo inclusive yo solté porque ese día estaba probando paracaídas solté faltando no sé 20 metros ese día llegamos alistamos el vehículo la semana antes yo vine me senté con la laptop empecé a ajustar los rangos de caballaje con lo que era bus con lo que era timing sabiendo todos los demás parámetros donde estaban llegamos a esa fecha con muchas ilusiones con mucha esperanza y de la mano de Dios verdad a tratar de hacer cosas buenas y la verdad que pues íbamos con la intención de correr 7 pero Dios nos lo hizo puesto en el momento justo en el momento correcto y ahí fue donde Dios nos quiso dar el récord por eso digo que es de Dios porque fue estábamos haciendo un pase común y corriente para probar paracaídas probar frenos y eso y José soltó no voy a decir que soltó 100 metros antes porque es mentira soltó porque vio que iba muy rápido el carro y soltó tal vez faltando 50 metros o no sé cuántos eso no se puede calcular y nos marcó el 7-7 que es el récord que tenemos y yo ni me lo esperaba cuando yo llegué y vi a la gente celebrando y cuando llegué la última ritmo y me dice 7-7 yo lloré y de todo de la alegría eso fue el mejor triunfo para nosotros mi hermano salió y ahí es donde logramos la nueva historia en Centroamérica en Costa Rica y el orgullo nuestro nuevo récord centroamericano primer carro en correr 7 segundos nuestro nuevo récord personal de 7.77 7-7 2,500 3,500 type y y y y y y y y fu y y y ¡Solta! 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 Bueno, después de esta gran alegría, esta gran victoria, esta bendición que Dios nos dio, tomamos una decisión bastante importante en nuestro ambiente de competencias pro. En ese momento teníamos corriendo nuestro Honda Civic, Old Wheel Drive también, que para el día que salga este video, ya sabemos que el mismo ya no está en competencia, que se está desarmando y se está vendiendo en partes, y con el Toyota Celica, pues fue una decisión principalmente entre mi hermano y mi padre, que son los dueños, y mi hermano el chofer, pero también como equipo. Bueno, eso es el retiro que tomamos la decisión del grupo, porque ese carro de ahí no es solo mío, es de mi padre, que es como el dueño el que pone todo, nosotros ponemos, yo pongo lo que es mecánica, el manejo, luego pone todo lo que es el tuneo, el conseguir piezas. Entonces, tomamos la decisión de retirarlo, por lo menos, no sabemos fecha indefinida, pero por lo menos hasta que no haya una pista más buena o tengamos mejores condiciones. Lo que nosotros queríamos, la meta, era tocar los 7, aunque fuera 7,999, ser el primer carro en Centroamérica a tocar los 7, y vea, Dios nos premió con más bien un mejor tiempo, que ni nosotros lo creíamos, y el carro está para más, el carro está para más, porque como les dije, le bajamos libres al carro, ese carro está para dar mucha potencia más, pero ahí no, no la podemos aplicar a la pista. Al final, después de este récord que hicimos, ahí tuvimos algunas situaciones especiales, esa pista ha funcionado bien, hasta los 7,7 para nosotros funcionó bien, sin embargo, la pista está bastante bien de tratamiento, está el piso más o menos bien, es una pista, digamos, para correr, yo creo, yo creo que llegará alguien, puede que baje el 7,7 en un carro carro, digamos, porque ya sabemos que el Drácter tiene, creo que 7,5, pero yo creo que es una pista para correr 7,5 máximo, no sé si alguien podrá llegar a 7 bajos ahí, pero por lo menos nosotros, sentimos que ya estamos topados con la pista, el carro tiene más capacidad de lo que es el Dion, nosotros lo sabemos y mucha gente también, estamos corriendo con mil y un poquillo caballos, el carro está probado en el dinamómetro para 1200 caballos, y sin embargo, nosotros bajamos el caballaje muchísimo para poder hacer ese tiempo, porque el carro era incontrolable ya en la pista, por el ancho de la pista y por la frenada, que es un poco corta, 280 metros, para nosotros se vuelve, o se volvió muy peligrosa la pista, y bueno, los que están ahí son mis hijos manejando, yo estoy desde afuera viendo, pero igual yo estoy con el miedo que tenemos los padres, obviamente, y entonces, en el último pase que el carro hizo de 7,9, el carro costó mucho controlarlo abajo, hay que abrir paracaídas a mucha velocidad, no le da tiempo a usted de cortar con tiempo, de abrir paracaídas ya con tiempo y después hacer al final la frenada, eso no se puede hacer ahí, hay que pasar antes de la raya, abrir paracaídas casi acelerado todavía, para que los paracaídas vayan abiertos ya cerca de la raya, y después ver cómo para usted ese carro, y la verdad el carro tuvo dificultades para parar, algunos lo vieron, están algunos videos, entonces, por seguridad a mi, y del carro, y de mi papá y de mi hermano, tomamos la decisión de descansar un poco, porque esto ha sido un trayecto largo, no desde un año, dos años, sabemos que tenemos 15, 20 años, verdad, de estar en competencia, y es algo que pues con el tiempo llega a ser un poco cansado, son muchas competencias, es un sacrificio en tiempo, en trabajo, en dinero, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra vida, y pues decidimos tomar una pausa, una parte triste, verdad, pero con un final muy feliz, o sea, siempre dijimos, si logramos tocar los 7 segundos, probablemente nos retiremos, no les voy a decir que el carro nunca más se vuelva a correr, es probable que en algún momento, pues tal vez toque pista de nuevo, no lo vamos a dar por un hecho que nunca más se vuelva a correr, pero, si es una decisión que ya, como tal de competir, de tratar de hacer récords, los 7 segundos, estamos pues retirados, ahí en esa parte, pues en esta parte específica, les pido que dejen sus comentarios, que piensan de eso, que dejen sus likes, sus campanitas y sus suscripciones, verdad, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, pero bueno, como habiéndoles contado esto, varios motivos de los que nos llevó a tomar la decisión, bueno, como les decía ahorita, ya un poco cansados, verdad, son bastantes años, nosotros estamos involucrados también en lo que es el ambiente del 4x4, bastante, y pues nos gustaría probar algunas otras facetas, verdad, lo que es el mundo automotriz, la verdad que sí, tenemos algunas ideas por ahí, que después se las vamos a traer al canal, pero la verdad que hay varios motivos, en el rango de potencia que estaba este vehículo, en el rango de tiempos que estaba corriendo, a pesar de que tenemos una de las mejores pistas en Centroamérica, que lo cual la verdad agradecemos, porque la organización de la pista ha mejorado increíblemente la pista, aún así sabemos que esto conlleva un riesgo, tal vez el ancho de la pista, la tracción total en la pista, la frenada a la pista, que es un poco corta, pues esto conlleva a tener algunos riesgos, verdad, que no solo es en daños materiales, si fuera el caso de un accidente, sino que ya podría ser en temas, verdad, de la salud de mi hermano, que al final es lo más importante, entonces, tomamos el riesgo por todos estos años, Dios nos dio la bendición de los siete segundos, nuevo récord centroamericano, que si no me equivoco, al día que salga este dedo, todavía lo tenemos, vamos a ver si logramos mantenerlo por un tiempo, verdad, porque sabemos que hay mucha gente atrás de esta competencia, pero fueron parte de las decisiones, verdad, que nos llevaron a tomar ya la decisión final, como les decimos, el proyecto va a quedar aquí, va a quedar guardado, si en algún momento, pues hay algún evento que tal vez nos inviten o alguna exhibición, probablemente, tal vez consideremos el hecho, pero creo yo que sí es la despedida de nuestro Toyota Celica, verdad, como les digo, es una tristeza que inonda nuestros corazones, pero la verdad que todas las alegrías que él mismo nos dio, es algo que se merece el proyecto. Entonces, vamos a parar un poco, no sabemos si lo vamos a volver a correr, pero por lo menos nos vamos a dar un descanso un tiempo, y se cumplieron las metas, fue una experiencia muy bonita, una aprendizaje muy grande, conocimos mucha gente, y nos ha servido mucho, tenemos muchos amigos, mucha gente que le ayuda a uno, y muy contentos, la verdad, y vamos a dar un descansito. Quiero decir algo, asilón importante del carro, es un carro increíble, desde que ese carro armamos con el motor del 2JZ, él todas las carreras que corrió, todas las carreras que corrió donde había premio, siempre obtuvo primer lugar, tenemos creo que 10 trofeos de primer lugar, de Costa Rica, de Panamá, de los récords centroamericanos. En un par de competencias, tal vez no éramos el más rápido en esa fecha, por X o Y razones, pero aún así logramos ganar las competencias, como les digo, o sea, el carro se retira como un campeón, como un rey, primeros lugares, todas sus competencias, récords centroamericanos, y primero un correr los 7 segundos. Entonces, es un orgullo para nosotros, para nuestra familia, para nuestro legado, de verdad, de Donga Racing, poder decir estas palabras. Música 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 Bueno, y como todo lo que tiene en inicio, ¿verdad?, tiene un final. Creo que esta última toma es una toma muy especial para nosotros. En este proyecto, pues, han habido muchas personas involucradas, amigos, familiares y demás, pero el grupo principal, creo que fuimos nosotros tres, mi padre, Freddy, ¿verdad?, que pues, obviamente, él ha sido de lo que es toda la ingeniería de suspensión, carrocería y motor, la mente, al igual que mi hermano, ¿verdad?, y en la parte, pues, un poco de lo que yo hablaba antes, lo que es ver qué partes usamos. Yo he tratado de hacerme cargo lo que es la programación, la puesta a punto del mismo con su computadora, su Infinity, pues, también me ha tocado a mí, pues, la lucha, ¿verdad?, desde que empezamos, desde que tiramos afuera los carburadores y empezamos en lo que fue ya totalmente inyectado, ¿verdad?, y, pues, obviamente, la parte que es el manejo, del mismo que le tocó siempre a mi hermano, ¿verdad?, el que andaba arriesgando, el que andaba poniendo esos números al piso, ¿verdad?, pues, como les digo, creo que somos los tres principales, con mucha gente por los lados, amigos, familiares, fascinadores en algún momento, personas que nos dieron algún consejo, en fin, que nos han apoyado, que han visto los videos, que han compartido. Es la parte, creo yo, más triste del video, ¿verdad? Yo quisiera, yo quisiera dar algunos nombres, Juan. Yo quiero dar algunos nombres de gente, porque sería injusto no nombrarlos. Algunos se me van a quedar por fuera, seguro, pero voy a tratar de recordar y ustedes dos me acuerdan el resto. Yo quiero agradecer, porque cuando nosotros iniciamos el proyecto, ya con el NASCAR, me parece, con nosotros comenzó a, comenzaron a ayudarnos varios amigos, entre ellos Jairo Bolaños, le decimos pajarito, nos ayudó un poquito con detalles de varias cosas en el carro. Después nos acompañaron a los viajes, que viajábamos seis, íbamos seis siempre a los piques, nos acompañaba Eduardo Román. Le decíamos un atún. Sí, Eduardo Román, Ignacio Ramírez, Jairo Bolaños y nosotros tres. Entonces, esos seis personas comenzamos, yo creo que un par de años seguidos, ¿verdad? Anduvimos, tal vez. Por lo menos. Anduvimos un par de años seguidos. Después fuimos encontrando gente en la pista durante tantos años. Gente, encontramos gente que nos despreció, pero muy poca. Pero encontramos gente que nos apoyó, muchísima gente. De esos sí se me van muchos nombres, pero sí, me gustaría que ustedes recordaran algunos nombres de gente que nos apoyó, que creyeron en nosotros y en el proyecto. En realidad fueron bastantes. Sí. Fueron bastantes. Como usted dice, algunos nos despreciaron. La palabra esta nos... Cuando alguien cree... No, nos despreciaron, nos despreciaron. Nos despreciaron. Pero muchos, en realidad muchos nos apoyaron. Entonces cuesta acordar de tantos nombres, ¿verdad? Pero de nosotros... Yo quiero agradecer a toda esa gente, ¿verdad? A esa gente que estuvo ahí, que estuvo... Toda la gente que llegó al toldo de nosotros tantas, tantas veces. Eh... Que algunos no los conocíamos. Nosotros los conocimos ahí en ese trayecto. Algunos eran corredores, pero mucha gente era gente, este... Digamos que iba a ver las carreras. Mucha gente de Pérez de León nos acompañó. En Pérez, mucha gente nos apoyó. Igual que apoyamos todos a Gilberto, y sé que Gilberto va a seguir corriendo. Y va a tener el apoyo de nosotros ahí, porque nosotros... Eh... Reconocemos a él como uno de los pioneros en el Cuartemilla también. Yo quiero darle a él un agradecimiento especial. Yo siempre he dicho que es el borico antico. Porque ese es el borico antico. Porque Gilberto nos fue, nos impulsó un poco también. Eh... Nos inspiró, ¿por qué no? Porque Gilberto llegó para... Llegó antitos de nosotros a correr allá. Pero él hizo muchas cosas bien en el trayecto. Y nosotros íbamos ahí como de la mano con él. Él a veces un tiempo arriba, nosotros arriba. Eh... Eh... Tuvo él muy buenas temporadas, rachas de... De la Coupé de él. Que... Que el carro no le falló. Le trabajó perfecto. Y iba y venía. Y nosotros decíamos... Y acuérdense. Decíamos... Como esa Coupé, Gilberto le da... Le da y le da como a un zorro. Y... Y le metían libras. Y le metían nichos. Y le metían todo lo que apareciera. Y el carro aguantaba. Entonces, bueno. A Gilberto un reconocimiento especial de parte de nosotros. Eh... Y después de él, bueno. Tanta gente que... Que nos visitaba, nos ayudó. Eh... De ahí. Queremos que no queden por fuera. Que sepan que sí lo llevamos en el corazón. Nos vamos por ahora, pero... De ahí, no sabemos si algún día volveremos. Solo Dios sabe. Yo... Yo creo que yo lo mencioné antes. En el video. Y si no fue en el de Londa. Que realmente no es que nos estamos retirando del mundo racing. Nosotros tenemos muchos proyectos. Tenemos el negocio. El dinamómetro. La tienda. Estamos todavía metidos de lleno en muchos proyectos. Y pues... Estamos retirando de Londa y de Celica. Pero... Igual vamos a seguir. O sea... Probablemente... En algún momento llegamos con alguna sorpresa. Alguna carrera. Alguna fecha. Porque así es. O sea... Nosotros eso lo llevamos en la sangre. ¿Verdad? Y... Por los motivos que ya vimos. Estamos fuera con este par. El Honda sí. Ya... Pues una decisión final. Con el Celica. Pues sabemos que... Es nuestro trofeo. Nuestro orgullo. Es un carro. Es un carro. Elaborado. Hecho. Totalmente. Por manos nuestras. En todo. En todo su esplendor. Entonces... Ese es nuestro mayor orgullo. Creo yo. En el ambiente racing. El que nos ha dado... A conocer. El que va a dar el legado. Donga Racing. De Donga. Para el resto de nuestras días. ¿Verdad? Creo yo. Igual... Mucha gente de Centroamérica. Que nos apoyó. Gente de Panamá. Gente de... Nicaragua. Este... Salvador. Muchos amigos que conocimos ahí. Bueno. Eso nos deja esto de ganancia. Todos los amigos. Tantos amigos que conocimos. Bueno. Se podrían pronunciar a muchos. Desde el momento. Me acuerdo de Rauda. Que cuando llegó la primera vez aquí. Lo conocimos. Una excelente persona. Y así como él. Otro montón de gente. Loco Speed. Queremos agradecer a Carlos Pineda. A tu motor también. Esa gente ha creído en nosotros. Ellos creyeron en nosotros. Eh... No sé. Estoy seguro que se alegraron con nosotros. Cuando rompimos récord. Eh... Nos han apoyado. Estábamos invitados a acompañar a Carlos. Cuando hicimos el récord centroamericano. Me acuerdo que estaba Loco Speed narrando. Y yo recuerdo que... Recuerdo así las palabras. Las tengo grabadas en la mente. Cuando dice. Agárrate. Historia. Ocho. Cero. Cero. Seis. Fue la primera vez que rompimos el primer récord centroamericano. Y bueno. Tamaño poco. Anécdotas ¿Verdad? Que vivimos juntos. Divertidas. Porque no era solo el ambiente racing. Recuerdo una vez que llegó Josué. Cuando estábamos en ocho sesenta y algo. Y hizo un pase. Y marcó ocho cincuenta y algo. Pero yo me quedé. Antes de que era el tiempo. Yo me quedé. Y le digo a papi. Que raro. Solo sonaron dos cambios. Dos cambios. Esperamos a que llegara José. Y era que había pasado de primera a tercera. Y rompimos el récord personal. Esa vez. ¿Te acuerdas? Sí. Recuerdo varias. Sí. Hay muchas, muchas historias. Hice varios errores. Aprendiendo. Pero ahí. Uno se va afinando. Después se hace jugado. Pero ahí. Así es eso. Claro. Muchas experiencias bonitas. Recuerdos. Que nunca se van a ahorrar. Nunca se van a olvidar. Eh. No. Y los sustillos. No fue solo ese. Eh. Varios sustos. Estuve yo. Anduve varias veces ahí en el filo del. De la pared. Puta Celica. Había un tiempo que le subimos mucha potencia. Y estos dos me decían. Eh. Pero ¿Por qué suelta? Le digo ahí. Pues nos van a entrar de ahí. Puta. Eh. Imagínense. Yo siempre acuerdo que a José todo el mundo llegaba. A usted no le da miedo. Es que José como va adentro no se da cuenta. De hecho. Que va por matarse. Cuando no hacíamos grabaciones internas. Eh. Pues no nos dábamos mucho cuenta que pasaba en la cabina. Y le preguntábamos a José. José ¿Cómo se siente? No, no. Siempre se sentía bien. José decía. No. Normal. Normal. No sentía nada. Cuando empezamos a ver las tomas internas en la cabina. Y veíamos que hacía un ocho para acá. Un ocho para acá. Con la manivela. Ahí cuando nos dimos cuenta realmente. El trabajo que conlleva pues. Desarrollar esta potencia como piloto en la pista. No es fácil. Nada más que uno se hace. Como uno se hace como el carro. Y no se da ni cuenta. Automáticamente lo hacen. Son cosas que no sé. No sé. Yo como digo. No es que yo. Ni me acuerde de los pases. Porque esa hora es. De muy rápido. Y usted no va pensando. Usted va pensando en pasar. Sí. Yo me acuerdo en este momento. De la gente. Que nunca ha corrido un carro rápido de Cuartemilla. Digo un carro rápido. Porque es muy diferente. Un carro de doces. De treces. De catorces. A un carro. Abajo de. Pienso que de nueves. Nueves. Ocho. Ocientes. Eh. Que la gente dice que. Que ahí lo que manda es el carro. No. Que no se ocupa un piloto. Que. Pero están equivocados. Lo digo con. Con respeto. Cada quien piensa lo que quiere. De hecho. Nosotros. Antes de que sigan. Nosotros mismos. Hemos tenido proyectos. De doce segundos. O treces. Y sabemos lo que es. Correr un carro. En ese nivel. Y correr un carro. Pues a niveles de nueve o menos. Y yo. Cuando veo a esta gente. En Estados Unidos. Que corre cinco. Y así. Yo digo. Esa gente. Se tocan. Esa gente. De veras manejan. De veras saben lo que van haciendo. Porque eso no es. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Hay errores. Y yo. Digo. Yo nunca he corrido un carro tan rápido. Y yo. Cuando me dicen. Usted corrió cuarto milla. Yo corrí lento milla. Yo corría. Carros. Yo creo que como. 18 segundos. En el tiempo mío. Un Starlet. Y. Y. Un Datsun 1200. Lo mucho. Pero. Y era vacilón. Y era bonito. Pero. Yo no me imagino. Correr un carro. De esa. De esa velocidad. La verdad. Que algo de miedo da. Todos. En algún momento. Nos da miedo. De hecho. Bueno. Yo les comenté a ustedes. Con el Honda. El pase. Para mí era riquísimo. O sea. Cuando iban dando los cambios. Y yo sentía. Que me llevaba pegado al asiento. Era perfecto. El dilema mío. Empezaba. Cuando yo pasaba. La línea de cuarto milla. Porque. Incluso. Recuerdo una fecha. Que yo. Donde iba frenando. El carro se me iba moviendo. Con el paracaeda abierto. Con la frenada dura. Y. Yo vi. Un de los muchachos. De la ambulancia. Salieron corriendo. Probablemente. Desde afuera. Se veía. Bastante. Interesante. ¿Verdad? Como se iba. Haciendo el vehículo. En ese pase. Iba más de. Doscientos. Cuarenta y dos kilómetros. Si no me equivoco. Entonces. Ese tema. Es vacilón. Que dice. Papi. La gente que hace. Dice. El cuarto milla. Usted hace un carro rápido. Le tiró un saco plata encima. Y va y corre ocho siete. Eso es mentira. Y hay un tema también. Que. Que es muy importante. Tal vez. Recordarlo. O algo. Nosotros aprendimos. Sobre la marcha. Somos empíricos. Totalmente. Tenemos. Poco estudio. Algunos cursos. Algunas cosas. Le debemos. Mucha gente. Que nos ha ayudado. En Estados Unidos. Muchos amigos de Leo. Costa Rica. Mucha gente. Aprendimos. Sobre la marcha. Eh. Llevamos. Un proceso. Muy largo. Y. Y bueno. Logramos esto. Pero. No es fácil. No es fácil. Decir usted. Bueno. Yo tengo cien mil dólares. Voy a hacerme un carro. De cinco segundos. O sea. Eso no es así. Eso no existe. Se ocupa. Un montón de complementos. Se ocupa. Años. De preparación. Mecánica. En. Aprender. De. De. Balance. De carrocería. De. Y hay que tener suerte. Hay que tener suerte. Hay que tener suerte. Nosotros. Nosotros tuvimos el carro. De siete. Desde el dos mil diecinueve. Realmente así fue. O sea. Con el carro que. Teníamos. Desde el dos mil diecinueve. Fue que logramos. Los siete. Entonces. Aún así. Y como hemos visto. En Estados Unidos. Nos costó. Más de dos años. Romper nuestro propio récord. O sea. Ni siquiera llegamos al récord. El día. Que hicimos el récord. Fue. El viento estaba en su dirección. La atracción de la pista. La puesta a punto del carro. Los nervios de mi hermano. Todo estaba. En el momento justo. Nos paramos. Pasamos. Siete. Siete. Y creo yo. Que en el video que salió. Se ve la emoción. Que nosotros sentimos. Lloramos. Nos reímos. Es más. Ese día no hicimos. Ni un pase más. Porque pasamos todo el día. Celebrando. No tomamos una gota de alcohol. Y vamos así. Celebramos todo el día. O sea. Fue una. Una. Encontronazo. De sentimientos. Gigantesco. La verdad. Eso que no tomamos una gota de alcohol. Es que no tomamos en toda la vida. No fue ese día. Nunca hemos tomado. Porque a veces dicen. No tomaron ese día. No, no. Nunca hemos tomado. Pero bueno. Eso ha sido parte de la bendición. Y no sé. Yo creo que. Que agradecerle a Dios. Que nos cuidó tantos años. Para mí. Muy importante. Como lo he dicho. Agradecerle a Dios. Que me cuidó a mis hijos. Eh. Podemos decir con orgullo. Que estamos aquí en esta silla. Los tres sentados. Hemos peleado. Hemos discutido. Hemos. No hemos estado de acuerdo. En algunas cosas. En los proyectos. Pero al final. Terminamos abrazados juntos. Y terminamos riéndonos. Terminamos. Eh. Alegres. Hemos disfrutado de esto. Hemos sufrido juntos. Pero eso nos unió mucho como familia. Yo. A la gente le digo. Eh. Hay que buscar algo para. Para traer a los hijos. Porque estamos en un tiempo difícil. Pero a nosotros. Por lo menos. Nos unió mucho como familia. Y aquí estamos. Somos amigos. Nunca nos hemos visto como padre e hijo. Solo cuando ellos estaban chiquitillos. Que les daba de vez en cuando cinchas. Pero. Por ahora. Y ahora nosotros le vamos a dar. Ahora ellos me van a mí. Eh. Hay que encontrar la forma de verse como padres e hijos. Pero como amigos. Sí. Yo un consejo que le digo a la gente. Nosotros estuvimos en Cuartemilla. Pero estamos en la montaña. Con las mismas condiciones. En carros cuatro por cuatro. Y si el hijo lo que le gusta del fútbol. Ahí va. Va. Hay que ir a jugar fútbol. O si le gustan las bicicletas. O lo que salga. No es que todos tienen que estar en Cuartemilla. Si son todas esas situaciones. Son muy importantes para la familia. Y bueno. Se sacrifica un poco la familia. Quiero pedirle a. A mi esposa y a mi hija. Que son unas de las sacrificadas. Eh. Que nos disculpen por todas las veces. Que las dejamos solas también. Pero. Fue un logro familiar. Fue un logro de Donga Racing. Fue un logro de. De la familia Rodríguez Monge. Eh. La verdad que han sido muchas cosas buenas. Es un legado que. La verdad. Con orgullo podemos decir. El legado de la familia Donga. Y. Como yo dije. Pensando en posibles títulos. El fin de una era. Creo yo que es el fin de una era. Porque son muchos años. Es una era. Son muchos años. Que nos costaron llegar aquí. Y. Pues el fin de la era. No porque nos vayamos. Sino porque. Estamos cerrando un ciclo. Muy importante para nosotros. En el que logramos. Cumplir. Todas nuestras metas. Así es. Los sueños. Y los anhelos. Que tenemos en el corazón. Dios nos los dio. Así es. Y. Fue un esfuerzo. Muchos años. Lo que dijo mi padre. Recuerdo un día. Que nos agarramos aquí. Bueno. Yo no. Esa vez fueron ellos dos. No corremos más el Célica. Estábamos al borde de los siete. Y yo dije. No puede ser. No lo logramos. Y por dicho. Y gracias a Dios. Nos arreglamos. Volvimos. Y. Nos perdonamos. Y volvimos. Y entendimos. Ahora. Nosotros no buscamos. Los siete es con desesperación Leo. No. No. Ok. Pero si digamos. Los buscamos. Los buscamos con calma. Más bien. Exactamente. Pero si. Si era un anhelo que teníamos en el corazón. Ah si. No era por ser. Eh. Más rápido que Pedro o que Juan. Era por nosotros mismos. Era por nosotros. Claro. Cumplir nuestro sueño. Poner nuestro Célica en siete. Siete segundos en Centroamérica. Y bueno. Si. Si. Fue un regalo de Dios eso. Y eso fue todo. Pero no. Nunca pensamos en. Nosotros lo dijimos las últimas veces. Nosotros no corremos contra nadie. Eh. Ahí queda el récord. Alguien va a venir a romperlo. Son para romperlo. Los récords son para romperlo. Alguien va a venir a romperlo. El día que alguien lo rompa. Lo vamos a felicitar. Y. Como les digo. No sabemos si vamos a ver algún día. Pero para nosotros. Termina. Fin de una era. Y. Desde aquí en adelante. A ver que trae Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a Josué. Antes de despedirnos. El día que logramos el siete siete. Nosotros estábamos abajo. De hecho yo estaba parado. Yo recuerdo. Antes de que. Dijeran el tiempo. En el altavoz. Hay una pantalla atrás. Donde marcó el tiempo. Yo escuché que gritaron. Pero no sabía por qué era. Donde dijeron el tiempo. Yo tuve una. Una sensación. Algo. Indescriptible. Empecé a brincar. Abrazamos papi. Lloramos. Llegaron unos amigos. Nos abrazamos. Pero Josué. No sabía. El. Estaba abajo. Recogió el paracaídas. Y se vino. Que sintió usted. Cuando nos vio. Brincando. Gritando. No no. Dijer. Como yo. Hace un rato. O sea. Llegaron. Dijer. Dijer. Yo de pases. Ni yo me lo esperaba. Dijer. Muy diferente a todos los pases. Que yo he hecho. El carro de ese tiro. Se fue. Rectitico. No se vio. Se fue. Dijer. Como un pase. Dijer. De los más limpios. Y fue el mejor. Y de ahí. Yo no me esperaba. Yo dije. Cuando yo iba celebrando. Seguro. Dije. Yo dije. Siete. Nueve. No sé. Pero jamás pensé. Un siete. Siete. Nada más. No. En el video. No se notó. De ahí. Yo sé. Ahí está el video. Puramente. Fue una. De ahí. Como que. De ahí. Una alegría. Un alivio. Con las ganas. De todo. De hacer los siete. Desde ahí. Dos años. Para atrás. Pero así era. Ese fue el momento. Y como les dije. Ese fue el pase. El pase más limpio. El carro. Pues. Que ni tan siquiera. El carro se corrió. Se fue rectitico. Yo no tuve que pegar con el carro. Ni le costó frenar. ¿Verdad? Tampoco. El carro fue. Increíble. El pase. Y ese era el pase que nos tocaba. Puramente. Que Dios nos regaló. Bueno. Yo quiero. Eso no lo planeamos. Pero sí. Quiero. Despedirnos. Del video. Como. Familia. Como hijos. Como padre. Como amigos. Como equipo. Darles las gracias a todos. Todos los seguidores. Los suscriptores. Todos los que nos han estado apoyando. En las buenas. En las malas. Los que siempre creyeron en nosotros. Y los que siempre van a seguir creyendo. Agradecerles. Y obviamente. A Dios. Que está arriba de verdad. Amén. Que nos dio todo esto. Y la verdad. Despedirnos juntos. Como lo que somos. Con un fuerte abrazo. Porque la verdad. Es un momento emotivo. Y si seguimos hablando un poco más. Yo creo que vamos a volver a llorar. Igual que el día del récord. Pues despedirnos. Con un fuerte abrazo. Así si. Agradecerle a Dios. Especialmente. Y. Agradecerle a Dios. Y. Dios. Es el que nos ha dado la vida. El que nos ha dado todo. El que nos ha. Dado tantas. Alegrías. Y. Y las hemos podido pasar juntos. Así es. Y yo a ustedes dos. Y agradecerles a los dos. Que han aguantado mis majaderías. A veces. Y todo. Pero. A veces ha costado. Ha costado. Y. Y. Decirles que la verdad. Me ha hecho muy feliz. Y. He disfrutado. Estos años juntos. Espero que Dios. Nos. Nos regale un poquito más de tiempo. Ahí. Para. Acompañarlos. Y ojalá ver a los nietos. Aquí metidos. Y yo creo que ustedes dos saben. Como termino yo en los videos. Verdad. Siempre. Y como decimos siempre. Solo bueno. Solo bueno. we双 uno. No. En tan. Pero hay. No hay. Llegая o novie necesidad. En tan. No hay. No hay. Pod de este. El sacar van a las gafas. No hay. O facilities. D思 Gott Myanmar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.